El amor a veces llega y se va, pero en ti puedo encontrar una magia infinita Escojí que no hay temor a jurar, porque hay certeza total de amarse noche y día En cada tristeza, en cada alegría, seré siempre tuyo, siempre serás mía Tu nombre y mi nombre, todo el destino, en un solo nombre se han convertido Dóndome y voy a amarte más Cuidarte, yo te voy a final Con cada beso me voy a reinventar Te entrego mi alma sin final Solo dóndome y voy a amarte más Cuidarte, yo te voy a cuidar Con cada beso me voy a reinventar Te entrego mi alma sin final Al llegar, borraste la soledad Quitaste esa ansiedad, la suerte que eres mía Una flor, siempre pierde el color Pero tu alma jamás por tu amor no haría Tu nombre y mi nombre, todo el destino En un solo nombre se han convertido Amame y voy a amarte más Cuidarte, yo te voy a cuidar Con cada beso me voy a reinventar Al llegar, borraste la soledad Con cada beso me voy a cuidar Con cada beso me voy a cuidar Al llegar, borraste la soledad Amame y voy a amarte más Cuidarte, yo te voy a cuidar Con cada beso me voy a reinventar Yo te entrego mi alma sin final. Solo amame y voy a amarte más. Cuídame que yo te voy a cuidar. Con cada beso me voy a reinventar. Yo te entrego mi alma sin final. Yo te entrego mi alma sin final.